Música Llegamos ahora si a la última parte de hecho en Mendoza y te voy a presentar una firma local que se desarrolla en el rubro venta de motos y autos actualmente con dos sedes, por un lado una ubicada en Gutiérrez, departamento Maipú y la última inaugurada recientemente en Dorrego, departamento Huaymallén Car Shopping, un lugar para visitar en familia Música La idea nuestra como siempre es seguir manteniendo el estilo nuestro que es la moto que es lo fundamental y en el cual siempre tenemos agregado el auto, el coche en el cual nosotros siempre tenemos disponible como para recibir una moto en forma de pago Como siempre tenemos disponible para el público nuestro, amante de los fierros, autos interesantes como el Camaro este que van a ver ustedes a continuación en la línea BMW, Audi, Toyota en la línea de camionetas también, sean utilitarias o cerradas para el público realmente en general, o sea todo tipo de vehículos entonces vamos a contar con este espacio que es un predio bastante amplio para que ustedes puedan contar con vehículos de todo tipo de diseño sean autos, camionetas, como les vuelvo a repetir que estén disponibles para recibir una moto así que aquellos que quieran venir a conocer el predio las puertas están abiertas como siempre para que vengan a visitarnos y y y y Hay una variedad amplia en cuanto a motos de turismo, que es lo que se está realmente moviendo mucho en el mercado. Entonces tratamos de mantener esa gama de motocicletas y bueno, como siempre tenemos una variedad también en lo que es moto de pista, motos trial, moto enduro, cuatriciclo, motos enduro cross. Tenemos una variedad bastante amplia. Entonces siempre mantenemos esa capacidad de motocicletas porque el público nuestro nos está demandando bastante. En realidad lo que quería era invitar a la gente que venga a recorrer el predio, porque aquí se van a encontrar con motos de todos los modelos, de todos los tipos, como también autos, autos, camionetas. Así que es un lugar lindo como para venir a disfrutar en familia. Así que los invito acá a Calle Progreso 488 de Dorrego Guaymayén. El lugar es el car shopping. Y bueno, lo dejo con las imágenes para que vean todo el tipo de mercadería que hay como para que vengan a recorrer el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!